Demasiado tiempo, nos hemos quedado solos sin saber nada y hemos olvidado el olor a jazmín de tus jardines Y poco a poco, y hemos olvidado tu idioma, aquel de nuestra madre Para cantarte nuestro, para rehacerte y protegerte de aquello que se queda cerca de ti Para cantarte nuestro, para rehacerte y protegerte de aquello que se queda cerca de ti Te cantamos flamenco Música en cada una siempre tiene sus raíces Nunca el ángel bajó tanto para llegar a ti Nunca el color del mar, de su costa, no habrá canal de tu casa Y el color de la tierra, el azul de tu cielo siempre ha sido tan oscuro Música en cada una siempre tiene sus raíces Nunca el color del mar, de su costa, no habrá canal de tu casa Y el color de la tierra, el azul de tu cielo siempre ha sido tan oscuro Nos fuimos caminando Nos fuimos caminando Lejos de tu calor Teniendo mucho frío Teniendo mucho frío Tan lejos de ti Te escribo hoy esta canción para que sepa de mi Para cantarte nuestro, para rehacerte y protegerte de aquello que se queda cerca de ti La Molinera tiene una llave con la que se queda cerca de ti La Molinera tiene una llave con la que cierra con la que abre Y a eso de la ventra no se evita y ya no se correga ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! Manuela Yole, yole, yoley pa mi Manuela Mi Manuela Yole, yole, yoley pa mi Manuela Florecitas del canto, yo le lloré, a su cabeza, yo le lloré Florecitas del canto, yo le lloré A su cabeza, yo le lloré, a su cabeza ¡Ale!